Hola Megafelipe Hola Bri Hola Felipe Vale, pues venga Let's go Este es el episodio 1 de un road tour No se cual, pero yo que se, algo no Tengo que ponerle nombre Si es la primera que juego en One One week Mi micro está medio roto Ya decía yo Voy a mantear más chaval Me da la vergüenza ver el vídeo Pues vosotros grabad lo que queráis Bueno supongo que grabáis pa' clips Que es lo lógico Pero yo las grabo con lo de Hacerlo por los dos lados Que se reproduzca por la tele y por los cables Oh my god Esa es la... Buah ¿El qué? La voce No solo haced lo que os dé la gana Yo estoy en party y la graba igual Como que perdona Aquí no se pide perdón Cuando matas a uno de compañeros Es que este modo Este modo es una joya tío ¿Por qué no se juega ya? Le stunear si tienes una piña ¿no? Perdón, perdón No, stunear no Toma, toma stun Del finca ahí Buena stun esa eh Tadki ¿Cómo puedo ser tan malo tío? Vale, ya está haciendo el boss full sniper lobby Pero ya está yendo la peña Es sniper lobby de groundwork Que es lo que lleva ahora Entonces por eso Ah, que ahora juega en sniper lobby en guerra terrestre Claro tío, esa es la clave No me había enterado que se hacía eso Hazme caso Es que el cuartel general ya la... ¿Ya qué? A que le guste que lo juegue Pero ahora lo que vale es la GSM en guerra terrestre Cuartel extremo forever A never tío Bueno, que si jugaba la gente chaval Pero no, con nueve... Nosotros lo probamos en privada En plan cachondeo Y con nueve era demasiado Era algo exagerado Nueve personas en cuartel ¿Nunca os habéis sacado una triple en extremo? Vamos a ver con lo fácil que es Porque no hay game markers tío Porque cuando empecé a jugar cual del extremo fue cuando te agregué También yo jugaba en play, ¿sabes? Pero aquello estaba ya demasiado mal Bueno, si yo estaba muerto en Xbox Online normal Eso ha sonado... Eso ha sonado cual? Ah, que sí ¿Estás grabando, Bri? Yo sí ¿Gamme play? ¿Gamme play? Sí, pero es que no sé qué nombre ponerle Es que ya está muy visto No sé Road to closer Pero es que si me saco el closer No lo quiero enseñar en un vídeo Eh, ahí la gracia Y dices Te quedas con las ganas Claro, en Road to closer Y al final cuando lo saco el clip mejor de mi vida Lo quito Claro Y lo pones en negrito ya Claro Como mola ver recuperando que vuelve Hay ver No sé hablar Mega Felipe Eres amigo de Felipe No, oh Dios No, el helicóptero no Uy, casi lo pido Que tiene una quad Pues pa' frac Pa' frac, pa' frac Son cinco Quiero que sean seis ¿Qué? ¿Qué? Es que para el truth De leyes Le llaman amigos Se va a llamar prosperity Tío ¿Qué? ¿Prosperity? De repente No sé si no oigo nada Ah, vale, sí Copiones Que gays My god, tío El head glitch de España Aunque yo también lo hago Pero es el head glitch de España No, Burriana, no Me cago en... Ah, no se la saca No se la saca Yo con tal de que el Burriana No se que un clip Mató a los de mi equipo Para cortarle la fit, eh Si es por Burriana Lo que haga falta, chaval Como con Felipe Pero lo de Felipe fue sin querer No quería matarte Lo que le dice a Felipe Pobre hombre Oh, un ice helicopter Eso sí, las rachas No me gusta tirarlas, tío Cuando un helicóptero Me robó una quadfit Ya ahí Desde entonces No he vuelto a tirar rachas Toma, quadfit cortada Quiero algo tochísimo Quiero un clip Que digas Me cago en Dios Ha sido una caca En verdad No, por fin no me hubiera ni gustado 3-60 no scope, ¿no? Claro, tío Y con night vision Tío, pero es que es una amputada Lo de el nuevo Ah, tío Ah Go, go ¿Qué hice? Sí, me han borrado, tío Me han borrado el montaje este Más especial de mi vida Nada, ¿por qué no ha spawneado ahí? Siempre fallo, tío Tenía que estoy recuperando la puntería Pero aún fallo un huevazo Este modo es que es la crema, coño Vale Gracias Zinc Vamos, triple headshot Vamos No, vale Hay tres Oh, tío My god lo que hay ahí, ¿eh? Cuántas cabecitas Let's go, let's go A ver Vale, burriana ¿Qué en serio, si no? ¿Si le he dado? Ah, mierda Joder Bueno Da in hell Munición para M40 A3 llena Oh Vale, ya sé eso Daría si eso muere algún día Señor 100 megas Lo que había ahí En el spot de las cabezas En la cosa esta, dice Vamos, que me ha dado la quad donde dan Algún día me sacaría yo también una quad Que no sea en PC ¿Y tú qué prefieres? ¿Ser el COD 4 en PC o en Xbox? Según los modos Eso es gusto, no sé Objetivamente Para mí es mejor en PC Pero lo que pasa es que como Hombre, si la mayoría de gente de mis amigos estuvieran en PC Jugaría en PC Eso era triple Y no ha sido triple Eso era triple No, roto triple no Ya tengo muchas, ¿no? No, porque quiero algo tocho Algo que digas Oh my god Algo así Y que no muere todo el rato Porque llevo un puto rato muriendo Continuamente Parece que solo me ven a mí Oh my god Y sigo spawneando aquí Vale Con la deagle también quiero un clip Joder, tío Hay uno en cada lado Pues nada A ver Un barret My god Tenía que he empezado bien, ¿eh? Hostia, izquierda aquí No sé cuánta gente había ahí Pero creo que había cuatro O tres No, tío, le he dado No sé Tengo un helicóptero, creo No puedo lanzarlo Corran A la otra me pongo Arma esta de uno en uno Tengo que iré No puedo lanzarlo Nada, que no Que no doy, tío No doy No doy He tenido una tentación De hacer un spray ahí, chaval Suerte que no lo he hecho Pero que lo llego a hacer y vamos Me insultan ¿Qué pasa? Están ahí Ah, ha sido mi dedo Que se ha asustado Hostia, un aquacid con dos armas Eso también quiero Lo que pasa es que para recoger del suelo Tienes que estar No te lo notifica Tienes que estar más atento No, no, cambio de arma No, no sé Prefiero con todo sniper No más que mi pistola Dios, se va a hacer el clip de España No ha sido triple, gracias a Dios Pero es que no quiero darle al compañero Y me cuesta apuntar En esa última Let's go Vamos, vamos, vamos ¿Qué triple? ¿Qué dices? Se han matado un compañero Y al otro le he matado yo Madre mía Triple dice, el flipado Qué emoción Sí, tío Demasiada emoción Hostia, lo que tenía ahí El pelo Ataca aéreo Dios, que llevo 75 bajas Nada más, se acaba la partida Helicóptero Lo voy a grabar Lo que se podría haber juntado ahí Madre mía Bueno Primer episodio de algo Que no sé qué es Pero bueno Yo lo grabo y lo hago Pues eso Mola